¿Qué tal estimados amigos de Conócete a Ti Mismo? Hoy 30 de mayo recordamos a San Fernando III el Santo. San Fernando nació a finales del siglo XII en el campamento real entre las ciudades de Zamora y Salamanca en España. Entonces la corte real se movía con facilidad. Fueron sus padres Alfonso IX de León y Berenguela de Castilla y esta muy notable reina crió a su hijo en las más buenas costumbres. Peligró la vida del niño a los 10 años pues no podía dormir ni comer. Doña Berenguela cogió al niño en sus brazos, llegó al monasterio de Oña, rezó y lloró durante toda una noche entera ante la imagen de la Virgen. Y el menino empezó a dormir después que fue despierto luego de comer pedía. Así lo refieren las crónicas de la época. En las huelgas de Burgos el obispo don Mauricio le ciñó la espada de Fernán González y le armó caballero. Caballero de Cristo según los deseos mismos de Fernando. Tuvo dificultades con su padre pero al morir este Fernando heredó también el reino de León. Todos le amaron y bendijeron. Le gustaba la vida cortesana y participar en torneos naturalmente. Pero también sabía cantar bellas trovas en honor a Santa María Virgen y también en su honor rezaba el oficio parvo mariano. Pero su idea fija era la total reconquista de España que se encontraba por entonces en manos de los musulmanes. Fue así como llevó a cabo el retorno de Andalucía a la civilización cristiana conquistando ciudades como Baeza, Córdoba, Jaén, Murcia y Sevilla. Pero Fernando no descuidó otras obligaciones importantes como lo fue la educación, pues creó la Universidad de Salamanca y mandó traducir el fuero juzgo, promoviendo también la construcción de catedrales góticas y protegiendo a los artistas de la época. Recibía con singular agrado a los pobres, los sentaba a su mesa, les servía e incluso les lavaba los pies. Más temo, solía decir, la maldición de una pobre vieja que todos los ejércitos juntos de los moros. Aún preparó una poderosa flota para extender la cristiandad por el suelo africano, pero le sorprendió la muerte repentinamente. Todos le lloraron, inclusive los moros, por su generosidad en las conquistas. Todos sabían que un rey como aquel aparece pocas veces en la tierra. Era el 30 de mayo de 1252. Sus restos, con elogioso pitafio, se veneran en la Catedral de Sevilla. Qué magnífico testimonio tenemos una vez más aquí de lo que es, en este caso, un liderazgo auténtico. Un servicio a los demás llevado a cabo con responsabilidad y también con humildad. Bien dice un dicho que servir es reinar, o más bien reinar es servir, viceversa. Nos recuerda esto que tener una responsabilidad, un cargo público importante, no debe suponer abusar de los privilegios o de los más débiles, como muchas veces ocurre hoy en día en la política, los mandatarios, los jefes de Estado o los diferentes jerarcas que se aprovechan de la situación, de su posición en el poder para cometer atropellos. Nos lamentamos hoy en día en nuestra sociedad, recordemos como nos lo refieren estos santos, que pues servir es reinar y es poner nuestra mejor disposición, nuestras cualidades, nuestras energías al servicio del bien común. Felicitamos en este día a todos los que se llaman Fernando. Muchas felicidades, gracias por su atención. Nos esperamos en la próxima edición. Si quieres afinar tu motor con la mejor calidad, en Rectificaciones Espino te ofrecemos durante mayo y junio el 50% de descuento en la rectificación general de tu motor a diésel o gasolina, con pagos de contado. Visítanos en calle Porras 302 Besur o llámanos al 811 4615. Rectificaciones Espino. Elige la excelencia. Elige durabilidad. Se aplican restricciones.